Bueno, vamos a colocarnos serios, que esta es una reunión muy seria y muy importante. Me parece que es momento de comenzar. Pablo, llorando seriamente, ¿a vos no te parece que hacer estas reuniones sabiendo lo que está pasando con Gerber es muy peligroso? Pues sí, peligroso sí es, Germán, pero usted no se preocupe que todavía la policía está dentro de la nómina de la organización y no solamente eso, nosotros nos encargamos de hacer un anillo de seguridad prácticamente impenetrable. Entonces, usted por eso, no se preocupe. Lo que sí es que es la última vez que nos vamos a poder dar el lujo de estar aquí reunidos toda la patota junta. Entonces, aprovechemos, por favor. Y con nuestro amiguito Marcos Herbert Poyapres en los Estados Unidos, ahí sí se nos volteó la torta. Porque ahora el gobierno sí se va a poner a extraditar sin necesidad de ningún tratado. O sea que sí, ahora sí se nos van a venir encima. Pues yo me imagino que por eso es que estamos aquí. Para decidir cuál es nuestra próxima movida, ¿no? Hombre, Ramada, pues la verdad yo he estado pensando y a mí me parece que en este momento para nada conviene que nosotros le sigamos metiendo muertos a esta guerra. Hombre, pues a mí me parece lo más sensato. Porque es que matando gente tan importante, hermano, lo que estamos creando es odio y resentimiento en la gente. Y lo que menos necesitamos en este momento son broncas. Exactamente. Vamos a pedir un aporte de una módica cuota de 500 mil dólares por cabeza. Pablo, ¿pero 500 mil dólares? Le parece mucho. Si quiere, se la subo al millón. Y si le está yendo tan mal, ¿quién puede acompañar al señor comediante? No, bueno, bueno, 500 mil está bien. Está en el cabo. Está acá, yo no sé. Las mismas mañas de Gonzalo. ¿Estás amarrado? ¿Qué culo de chorizo? ¿Y saben qué? De verdad que a mí a veces me encantaría ser invisible. En serio, para meterme allá donde están los hombres hablando, que no me vean. Y yo poder escuchar todo lo que dicen. Por ejemplo, a ver, ¿a ustedes no les encantaría saber qué es lo que tanto parlotean allá esos hombres? Ah, pues sí. Pues, ¿cómo así? ¿Ustedes no se imaginan de qué están hablando ellos? Ah, ah. ¿En serio? ¿De qué? Pues, ¿de quién más va a hacer de la extradición de Gerber? Pues, ¿están mirando a ver qué hacen? No. ¿Cómo se ha ido a extraditar? No, ven, no, no, no hablemos de eso nosotras, que hable los hombres, nosotras no. Lo otro que me parece muy importante es que empecemos a cambiar el perfil. Un perfil bajo. No, andar despacito, no exponernos mucho públicamente, mantenernos refugiados fuera de los radares, por favor. Es cierto que tenemos a la policía en la nómina, pero también es cierto que llegó el momento de colaborarle a la fuerza pública. Yo no sé, Pablo, hay un tema que me preocupa mucho personalmente. Y es que tengamos allá a Gerber abriéndole la boca y contándole todo a los gringos. ¿Usted no les preocupa eso? Créame, Germán, que ese es un tema que a todos, absolutamente a todos, nos preocupa. Bueno, ahorita lo que hay que hacer es traquetear como unas bestias. Ganar billete a lo loco para prepararnos por si el gobierno se nos viene encima. Exactamente, nosotros, por andar concentrados en los ataques y en la guerra, hemos descuidado muchísimo el negocio. Entonces llegó el momento de volvernos a enfocar en lo que sabemos hacer, plata, para poder reforzar las armas. Ustedes saben que como administrador de esta gran empresa, yo soy el primer interesado, ¿cierto? Así que me he dado la tarea de comenzar a buscar nuevas rutas para sacar la mercancía, muchachos. Por otra parte, les cuento, señores, que la ruta de Cuba se está cayendo. Y mandamos un solo viaje cada 15 días y eso no alcanza. Usted no se preocupe por eso, Ramadita, que eso después lo solucionamos. Ese no es un problema tan serio ni para usted, ni para Valencia, ni para Correa, ni para Arellano. Lo importante, vuelvo y les repito, es cambiar el perfil y volar bajito. Les pido el inmenso favor, cuando terminemos esta reunión, cambien de casa, vendan los apartamentos, hagan traspaso de los vehículos y si cualquiera de ustedes necesita del chimpancé para que ponga la huella digital en notarías, no es sino que le digan al primo Gonzalo. No, claro. No, no, que lo pidan. Bueno, te acosé yo, entonces veo... Cambiarte casa y de lugar. Bueno, entonces va para esa papito, papito. ¿Listo? No, no, esperadte, yo voy a enseñar el chiste.